El gobierno de Jalisco entregó la primera etapa de la ciclovía Chapala-Jocotepec, que cuenta con 8 kilómetros y que fomenta el turismo, además de la movilidad sustentable en la zona. Construir de manera completa la carretera que une Chapala con Jocotepec, y eso incluía, por supuesto, recuperar la ciclovía, que es un espacio público fundamental, no solo para la movilidad sustentable, sino también como una herramienta de atracción turística, de fomento a esta actividad en estos dos municipios, y la verdad es que va quedando espectacular. Hoy venimos a hacer una supervisión, un corte de caja de dónde vamos. El mandatario refirió de la inversión de 58 millones de pesos, y en septiembre inicia la segunda etapa con una inversión de 87 millones de pesos, llegará hasta San Juan, Cozalá. Para Noticias del Punto MX, Juan Carlos Huerta Vázquez.